¡No se está apagando! ¡No se está apagando! ¡Señor Presidente Municipal! ¡Usted le dijo y personalmente que nos iba a tener cuando siguiera tiempo! ¡Y no lo ha hecho! ¡Dónde está señor Presidente! Un grupo de habitantes de la comunidad de Rincón de Tamayo se presentó en los patios de Presidencia Municipal para exigir una solución de la problemática del abasto de agua donde aquejaron que en los últimos cuatro días no había servicio por falta de pago de la luz eléctrica del pozo El Peñero dado que acusaron la coordinación de delegados no apoya desde el año 2019 cuando se denunció malos manejos en la administración del comité expuso José Alberto Acosta, presidente del Consejo Comunitario Asociación Civil de Rincón de Tamayo El comité anterior se nos comentó robar un millón y medio de las arcas se robaron una camioneta, una motocicleta y documentación cuando ya Presidencia estaba posesionada en el agua potable lo dejaron hacer no hemos tenido hasta ahorita ninguna respuesta sin embargo ahorita hace unos días se quedó sin agua Rincón de Tamayo por falta de pago de luz El pozo no tiene luz Ahora a nosotros nos gustaría que hubiese un regidor de la comisión que bajara un recurso momentáneo para que se puedan pagar los pozos y no nos quedemos sin agua porque la gente se nos alebreza y se nos echa encima a nosotros De tal forma que desde abril de este año 2022 la Fiscalía de Justicia realiza una auditoría para deslindar responsabilidades derivado de las acusaciones del equipo faltante Sin embargo, Jorge Gámez Campos, secretario del Ayuntamiento de Celaya garantizó que el servicio de agua no se interrumpe en la comunidad En las comunidades y en caso específico de Rincón de Tamayo manejan lo que son tandeos es decir, hay cortes parciales de suministro de agua dada uno la capacidad del pozo y por supuesto también dado el costo operativo de los virus En ese sentido, siguen operando a través de este tema Eso es totalmente falso El personal no solamente es suficiente sino inclusive se ha aumentado dado que se solicitó el apoyo por parte de la Secretaría del Ayuntamiento para que Jumapa nos apoyara precisamente con personal operativo Es decir, Jumapa, como también lo mandata el reglamento está apoyando al coordinador de delegados en el tema operativo Será entonces cuando un nuevo dictamen del Ayuntamiento se pueda considerar la elección de un nuevo comité de agua en Rincón de Tamayo mientras se mantendrá la administración a cargo del gobierno de Celaya donde se reconoce que hay complicaciones para el cobro del servicio de las 4.066 tomas Noticieros Expresa TV Ricardo Cárdenas